Me levanté entusiasmado, un potro voy a agarrar Para prepararlo bien, para meterme a colear Tendré que ir a la sabana, cerca del orillo del río Con un buen mecate en mano, para no meterme en lío Ya he visto la gran manada, la soga está preparada Tendré que agarrar mejor, que me sirva pa' coliar Ya le puse loco a uno, salen cabalgando todos Pero logré agarrar un blanco, que tumbará cualquier toro Lo llevaré con cuidado, muy rápido pa'l corral Allí tendré que encerrarlo, para poderlo domar Tendré que entrenar lo bien, que conozca estos lugares Para ser el triunfador de las fiestas patronales En cualquier manga y coleo, mi caballo ganará Toro que se le atraviese al suelo, irá a parar Y que se esconda los bravos, caballo blanco va a entrar En cualquier manga y coleo, mi caballo ganará Toro que se le atraviese al suelo, irá a parar Y que se esconda los bravos, caballo blanco va a entrar Música Donde quiera que yo llego a cualquier manga a colear Los aplausos al caballo se le hacen esperar Se abre la puerta del gozo, la cola voy a pescar Y frente al palco del juez me preparo a ejecutar En campeonato de coleo, mi caballo se destaca Y se luce a paso firme en frente de las muchachas Hemos ganado trofeos en diferentes regiones Y me ha dado inspiración pa' componer mis canciones Como ya ha pasado tiempo cansado de traficar Mi caballo ya está viejo, creo que lo voy a dejar Allá en la caballeriza de mi finca tropical Aquí acompaña las cieguas que tengo en mi propiedad Estará muy buen cuidado, con máximas atenciones Y en Gendrara estoy seguro, muy buenas generaciones De caballos de coleo, triunfadores y campeones Estará muy buen cuidado, con máximas atenciones Y en Gendrara estoy seguro, muy buenas generaciones De caballos de coleo, triunfadores y campeones Gracias para Gr мощo Pe Даже Comenzuela Deいました Traducido Quero Mar